El toque de queda se seguirá implementando durante el fin de semana, así lo confirma el secretario de Gobierno, Leonardo Gómez, con el fin de salvaguardar la vida de la ciudadanía. A partir de hoy sábado 25 de julio, desde las 8 de la noche hasta el próximo lunes 27 de julio, a las 5 de la mañana, regirá en todo el Distrito Especial de Barranca Bermeja el toque de queda. Así lo ha dispuesto el señor Gobernador del Departamento y el señor Alcalde Distrital. Estaremos haciendo la verificación y control debido por parte de la Policía Nacional y todo el equipo de gobierno distrital. Por favor, permanezcamos en casa, resguardémonos, recordemos que estamos en el pico de la pandemia. Tenga en cuenta y presente los horarios y las fechas en donde se regirá esta ley establecida por el Gobernador de Santander y Administración Distrital.